Este hermoso verso Una bonita canción Dedicado Para todos los papitos Del Perú Y el mundo Se canta Tu hija Trileta de carpa Tanta mayo Juan María, su amor Con talento y capacidad Y siempre Con super dinastía musical Para pecar Para gocer, para pecar Para ando, para palo, para pilar Tantan No llores tanto Tantan Tantan Papá No llores tanto No sufro Por tus hijos que se fueron Se han marchado de tu lado Si ellos se fueron Te dejaron Esa busca de un futuro Por tus hijos que se fueron Se han marchado de tu lado Si ellos se fueron Te dejaron Esa busca de un progreso Con todo Con todo mi amor y cariño Para ti Para ti Madre mía Teodosio Mánico y reduciendo Para el papito Para el papito lindo De mi bendito Obregón El señor Domingo Obregón Pesa Y allá En la linda tierra Distrito de Pucho Para mi papito Papá Si no Abaga Con cariño Papá No llores tanto No sufro mucho ¿Cómo dice? Papá No llores tanto No sufro mucho Escucha papito Ya no llores padre amando No te sientas hoy muy solo Si algún día ellos regresan Orgulloso por sus primos Ya no llores padre amando Ya no sufras por tus hijos Si algún día ellos regresan Orgulloso por sus logros ¡Bien! Ya no llores padre de mi vida Ya no sufras yo te lo suplico Rogaré al señor divino Que te cuide y que te proteja ¡Bien! Ya no sufras padre de mi vida Ya no llores yo te lo suplico Rogaré al señor divino Que te cuide y que te proteja ¿Qué dices a eso? Wilfredo Jeritza Rumpel Erika Para nuestro padre divino Para la empresa más grande Cerámica Palacios De Hernán Palacios Solís Polito Chiquián Espejito del Cielo Para los hermanos Botoy y Obregón Con cariño Bailando, bailando, bailando mi gente ¡Bellata! Y aquí vaya zapate, zapate, zapate Un pasito chévere, chévere Y otro pasito chévere, chévere Super dinastía musical Bajo la dirección de Miel Obregón El fantástico del arpa ¿Cómo se luce? Taca, toca, toca, toco, 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 toco Se siente la calidad Óyelo bien, óyelo bien ¡Ey tú!